RTV, la que quieres. Nos separa un océano, pero tenemos más cosas en común de las que sabemos o imaginamos. España y los países de América Latina están unidos por una historia en común y sobre todo por una lengua, que hablamos 580 millones de personas. Y no tenemos que olvidar que las diferencias nos enriquecen y las similitudes nos deberían unir. Comienzan las tardes. Las tardes de Radio Nacional Con Carlas Mesa Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Hoy emitimos en nuestro primer programa fuera de los estudios desde Casa de América, dentro de la Semana de la Radio y coincidiendo con su trigésimo aniversario. Desde la sala, Gabriela Mistral. Y aquí estoy ya junto a su director general, Enrique Ojeda. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y gracias por abrirnos las puertas de Casa de América. Encantado, un honor teneros aquí. ¿Qué importancia tiene ya para empezar la comunicación y en concreto la radio en Casa de América, Enrique? Bueno, la comunicación es clave, ¿no? Para una institución que quiere comunicar aquí a Madrid, en nuestra sede del Palacio Linares y en realidad a toda España, lo que está ocurriendo en América Latina, la comunicación es clave. Y dentro de esa comunicación, la radio, habéis sido compañeros de estos 30 años desde el inicio. Diversas emisoras, diversas frecuencias, pero en especial Radio Nacional ha sido siempre compañera, cómplice, colaboradora de esta labor de acercar España y América Latina. Lo fuisteis hace 30 años, lo seguís siendo ahora. Radio Nacional, Radio Exterior, Radio 3, Radio 5. Sois unos grandes aliados. Muchísimos programas de los que hacéis tienen que ver con América Latina. Difunden información de lo que hace Casa de América, así que sois unos aliados privilegiados y lo habéis sido siempre. Cuéntenos cuáles son los objetivos de Casa de América para quien no la conozca. Casa de América es un consorcio público que se crea en 1992. Como tú decías, cumplimos este año 30 años por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Esos tres niveles, por lo tanto, nacional, regional y local, con el objetivo de acercar, de fomentar, de fortalecer las relaciones entre el conjunto del continente americano, es decir, desde Estados Unidos hasta Chile y Argentina, en especial los países de América Latina y España. Para eso tenemos esta fantástica sede del Palacio de Linares, aquí en Cibeles, que además de ser un palacio señorial fantástico, es muy, muy funcional, lo que nos permite tener varios eventos al día sobre sociedad, política, economía, arte, literatura, comunicación, de América Latina, lo que está ocurriendo en América Latina, o de fortalecer el vínculo iberoamericano. Son los dos grandes ejes mostrar lo que está ocurriendo en América Latina, fortalecer el vínculo iberoamericano. La Casa de América se inauguró el 27 de julio de 1992. Esa misma tarde comenzaban los Juegos Olímpicos de Barcelona. Por la mañana, los mandatarios que participaban en la Segunda Cumbre Iberoamericana de Madrid participaron en la inauguración de esta institución. Y atención, porque nuestra compañera Ana Bosch fue la encargada de ofrecer la información en el telediario de aquel día. La escuchamos. El palacio, que se hizo famoso hace dos años por las presuntas voces de fantasmas en su interior, lo será a partir del 16 de septiembre como centro de divulgación e investigación de las culturas iberoamericanas. El Palacio de Linares, después de 23 años de estar cerrado, ha abierto de nuevo hoy sus puertas como Casa de América. Sus primeros visitantes, los dignatarios iberoamericanos, han querido recorrer los últimos metros de calle a pie. En el interior del suntuoso palacio les esperaban miembros del cuerpo diplomático e intelectuales españoles y americanos. El rey ha resumido en su breve discurso lo que será de hoy en adelante este centro. La Casa de América anhela convertirse con su apoyo en una embajada permanente de la Comunidad Iberoamericana de Naciones para el Pensamiento, las Artes y las Letras. Decía el ahora rey emérito que la Casa de América aspiraba a convertirse en una embajada permanente de la Comunidad Iberoamericana de Naciones para el Pensamiento, las Artes y las Letras. ¿Se han conseguido esos anhelos, Enrique? Creo que sí, Carles, pero primero permíteme decir que me ha emocionado un poquito escuchar, no había escuchado yo a vuestra compañera Ana Vos con esas palabras y al rey emérito, y escucharlo 30 años después sí me ha emocionado un poquito. Sinceramente creo que sí, y lo hago además como tributo a los equipos de esta casa en estos 30 años. Yo apenas llevo un año, por lo tanto lo que hemos conseguido ha sido en gran parte gracias a esos equipos, algunas personas siguen, otras ya no están, pero en estos 30 años la Casa de América se ha convertido en ese referente, en esa embajada de lo que es América Latina, de lo que son las colectividades iberoamericanas en España, de lo que es, como decía el rey emérito, el pensamiento, las letras, el arte iberoamericano. Creemos que debemos sentirnos todos muy orgullosos porque es labor de toda la ciudadanía de ese éxito. ¿Qué balance hace de estos meses en el cargo? No sería yo quizás el más indicado para hacer un balance, pero creo que en general muy positivo. Algunas cosas objetivas que no tienen tanto que ver con que yo esté aquí, ha coincidido también con el final de las restricciones por la pandemia, acá y allá. En América Latina ha habido restricciones también muy duras. Eso ha permitido la movilidad, y para una institución que vive de esa cercanía, de ese contacto, de ese diálogo entre América Latina y España, la movilidad es esencial. Por supuesto, todos nos hemos reinventado durante la pandemia, y todos hemos hecho cosas online, a través de redes sociales y demás, pero nada como el contacto. Esta misma semana tenemos uno de nuestros principales atractivos de la programación de este año, el Festival de Literatura Centroamérica Cuenta, y tenemos aquí a 20 escritores de la región. Eso, este año hemos podido hacerlo de nuevo, y como digo, es esencial para una institución como Casa de México. Entre ellos Jorge Volpi, que estará con nosotros esta tarde también. Claro, claro. Fantástico escritor. ¿Cómo es trabajar en un edificio como este, en el Palacio de Linares de Madrid? Jorge. Enrique. Enrique. Jorge, el escritor que viene luego. Sí. Bueno, es un privilegio. Yo creo que todos los que estamos aquí, con independencia del puesto que tengamos, estamos encantados. Es un privilegio. Una cosa que se sabe menos, y aquí estáis pudiendo ver en este fantástico anfiteatro Gabriela Mistral, es lo funcional que es la casa. Más allá de lo señorial de sus salones y de sus pasillos, es extremadamente funcional, lo que nos permite tener seis, siete eventos al mismo tiempo. Además parece que se come muy bien. Tiene un fantástico restaurante. Porque cuando hemos llegado, olía a comida. Doña Raimunda, que toma el nombre de la esposa del Marqués de Linares, se come muy bien, efectivamente. Como decía, muy funcional. Ahora, ¿cuál es la clave, creo, de este palacio y lo que intentamos hacer? Que además de ser un palacio de esta belleza, situado en un lugar emblemático de Madrid, de España, como es la Plaza Civiles, que sea un lugar cercano a la ciudadanía. A los residentes en Madrid o a los que están de paso. Que sea interactivo. Como ahora, que haya gente que nos visita, que venga a conciertos, que venga a conferencias, que venga a presentaciones de libros de literatura, a Symposium. Esa es la idea, eso es lo que intentamos hacer todo el equipo de la Casa América y creo que lo logramos. 27 años de carrera como diplomático. Son muchos años. Ha sido embajador de España, en Bolivia, en El Salvador, en Chile. Estudió Derecho en su Sevilla Natal. ¿Qué le llevó a dedicarse a la diplomacia? Pues supongo que como muchos jóvenes que estudian la carrera y no tienen muy claro su futuro que hacer después, en mi caso un poco por eliminación, por razones familiares, al principio pensé en hacer notarías, las oposiciones a notarías, pero tras un breve encuentro con el temario, pensé que era demasiado arduo. Sin embargo, el temario de diplomacia era mucho más bonito. Tenía historia, relaciones internacionales, sociología. A mí siempre me han interesado mucho las relaciones internacionales. Cuando de pequeño leía periódicos, pues devoraba las páginas de Internacional. Entonces fue un poco esa idea de finalmente adentrarme en algo que me había interesado. Y la verdad que solo puedo decir que estoy encantado. Es una carrera preciosa que me ha llevado efectivamente a muchos sitios. Como toda carrera ha tenido algunos sin sabores, pero en conjunto creo que es una carrera fantástica y yo estoy encantado. ¿En el 96 le cambió la vida? En el 96 me cambió la vida. Fue la primera vez que salía destinado al extranjero. Eso que llamamos nosotros el bombo de destinos. Yo era entonces de la penúltima promoción y a los últimos es todo estrictamente por antigüedad. Entonces yo puse cinco destinos, que es lo que podemos poner. Recuerdo que estaban Camerún, Mauritania, Argelia. Y al final me dijeron, oye, a lo mejor te llega a Bolivia. Total, que puse la paz y me llegó. Y efectivamente me cambió la vida. Yo había estudiado árabe como tercer idioma en la escuela diplomática. Un poco con la idea como sevillano y el Mediterráneo, el proceso de paz de Oriente Medio. Siempre era un tema que me daba mucho la atención. Pero acabé yendo a La Paz, acabé yendo a Bolivia. Y de ahí he seguido en general en América Latina. Fascinado con ese continente, con sus culturas, con sus ciudadanos. Y con todo lo que aprendí de España allí, en América Latina. ¿Qué imagen se tiene allá de España? Pues mira, yo que he estado en muchos países, te puedo decir que en general se tiene una imagen muy, muy positiva. Tú te referías a esa historia compartida, a ese idioma común. Pero además son cientos de miles los latinoamericanos que viven en España. En general son todas historias de éxito, la integración de las colectividades latinoamericanas en España. Y cientos de miles de españoles que viven en América Latina. Eso, además de ser un dato, eso permite mantener muy vigente, muy actual la relación entre los distintos países, sociedades, culturas y la española. Entonces eso nos permite tener una relación que está muy, muy al día. Además, siempre España, se ve desde América Latina un poco también como la puerta de entrada a Europa. Entonces en su conjunto yo solo he visto, he percibido siempre ese cariño enorme de la ciudadanía, de las sociedades latinoamericanas en España. Y la unión a través de la cultura. Sin duda, sin duda. Fundamental. Sí, alguna vez escuché a un presidente de un país decir que la cultura es el alma de los pueblos y creo que así es. Y por lo tanto, con esa cultura compartida, tú te referías a ello, en su variedad, en su riqueza, en su diversidad, es mucho más fácil esa relación, por supuesto. Enrique Ojeda, director general de Casa de América, enhorabuena otra vez por estos 30 años, que son muchos, se dice rápido, pero son muchos. Gracias por estar con nosotros esta tarde y gracias por abrirnos las puertas de su casa. Gracias a vosotros, un placer teneros aquí. Muchas gracias. El público le aplaudea. Gracias. Bueno, 30 años de Casa de América, que va a ser, por supuesto, el eje central de esta tarde, en la que, por ejemplo, dentro de unos minutos cruzaremos el Atlántico junto a Juan Carlos Iragorri, que ha invitado al doctor en Historia Contemporánea de América Latina, Rogelio Núñez. Estamos situados en el Auditorio de Casa de América y Casa de América está ubicada en el Palacio de Linares de Madrid. Un palacio con mucha historia, con mucha leyenda, y sí, sobre fantasmas hablaremos esta tarde en el blog de notas de Paco Tomás. La música la van a poner esta tarde nuestro músico y compositor Pancho Varona y también el dúo chileno Emilia y Pablo. En una tarde de lunes, ¿de lunes? No es lunes, es martes, en la que compartiremos el mano a mano con el escritor mexicano Jorge Volpi y que cerraremos junto al Sinvergüenza José Castro, acompañado por los filólogos del colectivo Palabras Mayores Alberto Gómez Fon y Antonio Marín. Y ahora, y también los vamos a recibir con un aplauso, saludo ya al equipo de las tardes. Ángela Fernández, buenas tardes. ¿Qué tal, Carla? Buenas tardes. Te he dicho el lunes. No pasa nada, es que estás desorientado aquí en Madrid. Claro, es que vengo a Madrid y es como si empezara una nueva vida. Oye, no te voy a dar los teléfonos, pero déjame que invite a la gente que está escuchándonos en casa, desde Madrid, que se coja el metro y se venga, que todavía hay un buen Malvinco Libre, aunque llegue a la segunda o la tercera hora. Muchas gracias a todos, nos sentimos muy afortunados. Y Manol Durán, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues me has metido un poquito el miedo en el cuerpo. ¿Por qué? Estoy mirando a ver si hay fantasmas por aquí y abajo, porque en cualquier momento puede pasar algo aquí. Te digo una cosa, a veces para ver fantasmas no hace falta mirar debajo de las mesas. Por si acaso. Por si acaso. Lara Hermoso, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlas. ¿Cómo estás? Muy extrañada de verte de cerca. Ya es verdad, y además nos podemos tocar incluso. Es súper raro. No me toques por si acaso. No, no te toco, no te toco. O sea que me prefieres en la distancia. Yo en Barcelona y tú en Madrid. Tengo que decidirlo, Carlas. Mañana estoy en Prado del Rey. A ver cómo te portas estos dos días. Aitor Caminero, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Él me tiene siempre al lado. Mañana no. Mañana no. Mañana me pondré en tu micrófono. Sí. Ah, sí, es verdad. Lo tengo previsto desde hace tiempo ya. Puedes ocupar el mío. Bienvenido también a Madrid. Toño Pérez, buenas tardes. ¿Qué pasa, Carlas? Me saca. ¿Cómo estás? Lo mismo te digo. Hombre. Me hace mucha ilusión hacer radio con vosotros. Lo digo de verdad. Qué bonito. Sí, sí. Lo digo de verdad. Aprendo mucho. ¿Qué vas a aprender? Sí, ya te lo sabes todo, Carlas. Porque además está... Tienes un empollón. Todo mal, todo mal. Todo mal. Se puede llamar todo fome en la sección hoy porque fome es en chileno es como mal, es aburrido, ¿no? Podríamos cambiar el nombre de la sección. Venga, todo fome. Bueno, estamos celebrando la semana de la radio en Casa América. Todo bien, Radio Nacional aquí. Pero ¿qué sabemos nosotros de la radio latinoamericana? Poco. Poco, poco. Poco, poco. Hay un podcast que se llama Radio Ambulante, que lo hace gente muy guay, está muy chulo. Se hace en San Francisco, Toño. Pero que... Bueno, pero trata de más sudamericanos. Bueno. No sabemos mucho. He hecho un ejercicio entonces de inmersión y buceo en las radios de Latinoamérica. Lo que me ha dado tiempo, ha sido más bien snorkel. Y os traigo algunos audios que me he encontrado así azarosamente. Por ejemplo, una de las cosas que me ha llamado la atención es la publicidad. La publicidad. No por nada, pero bueno, claro, aquí no tenemos 230 minutos de anuncios de cada hora, como en otras radios. Tampoco es que me sorprenda que haya publicidad en otros países, pero Radio Boquerón FM. La he encontrado en la lista de radios online de Ecuador. Ya, insisto que ha sido muy al azar lo que he hecho. Le di play, básicamente por el nombre de Radio Boquerón, que pasa en esta emisora. Se escucha en la provincia de Loja, en Ecuador. Y justo en el momento, esto es real, en el que puse Radio Boquerón, estaban emitiendo este anuncio. Doctor Eladio Gómez Sotomayor, urólogo, con cuatro años de especialización en la Universidad de Bélgoro, Rusia. Atiende todo lo concerniente cirugía de riñones, vejiga, ureteres, próstata, testículos, biopsia, incontinencia urinaria, varicocele, circuncisión, cálculos, enfermedades de transmisión sexual. El doctor Eladio Gómez Sotomayor atiende en la Ciudad de Loja, en Clínica San José, quinto piso, consultorio número 50. Doctor Eladio Gómez Sotomayor, urólogo. A ver. Carísima esta cuña. Esto tiene mucha chicha. Porque dura muchísimo. Hay que ponerse también en la piel del trabajador de Boquerón FM, que tiene que hacer una cuña y publicitar a un urólogo. No es fácil. No, es complicado, muy complicado. Tampoco ayuda el piano de Richard Kleiderman de fondo, la verdad, pero bueno. Nos ha enseñado lo que es varicocele, por ejemplo, Radio Boquerón, si queréis buscadlo, porque no tengo tiempo ahora. Pero bueno, más audios al azar. Programa Cómo amaneció Bogotá, en Radio Trópica, en Colombia. Hace un mes tuvieron al expresidente Iván Duque como entrevistado y en un momento dado le preguntan por Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, que habían concurrido a las elecciones. Lo escuchamos. ¿Quedarse quedarse una semana encerrado en una casa acompañado de una sola persona y le dieran a elegir entre Petro y Rodolfo con quién se quedaría? Piénsalo bien. Oye, no, pero eso sí... Hay uno, Petro Rodolfo. Pero venga, presidente, no hay embolante, no hay embolante. ¿Con quién se quedaría? No, 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 el de la fiesta. Piénsalo bien, piénsalo bien. Pues es que una semana es mucho tiempo. Bueno, tres tibitas. Objetivamente. Son dos personas con las que han tenido diferencias políticas, pero sobre todo yo creo que debe existir siempre el respeto. Bueno, luego se pone a imitar a otros compañeros políticos, no vamos a entrar a valorar el contenido ni nada, pero ojalá Ñugo Alfonso hiciera este tipo de entrevistas en Radio Nacional. No lo veo. O Carlos Alsina. No lo veo. Yo un poco sí. Bueno, Alsina, que por cierto, escuchad cómo se llama esta radio de Perú. Los éxitos que más te gustan están aquí. Sigan con la número uno Radio Onda Cero. Yo soy Onda Cero. Yo soy Onda Cero. Onda Cero. Onda Cero te activa. Bueno, ¿estás haciendo publicidad de la competencia? No lo pretendía, pero se llama casualmente así. Creo que no está Julia Otero perreando por las tardes en Perú. Lo que no es tan casual es que haya… Espera, un beso muy fuerte, Julia Otero. Hombre, por supuesto que sí. Que además seguro que perrea. Que seguro que nos está escuchando ahora. No lo arregles más. Bueno, digo, lo que no es tan casual es que haya los 40 principales, porque Prisa está en una docena de países latinoamericanos. En México, por ejemplo, el nombre de su morning show, de los 40, es una versión del anda ya. Se llama Párate ya. También se lo podrían haber dicho la terremoto. Y he pillado al azar esta charla hortofrutícola. ¡Párate! Por ejemplo, mira, tiene una cosa rara, ¿eh? ¿De qué jugo de guayaba? Ay, en la… Es que la guayaba huele muy fuerte. Es más, hay gente que dice que la guayaba huele como a basura. O como a vomit, sí. No, la guayaba es deliciosa. No, huele muy fuerte. No es cierto. No a todo el mundo le gusta. No es cierto, claro que sí. No, no a todo el mundo le gusta. Es como el mango. No, el mango es dulce. A los que no les gusta la guayaba es porque están mal ellos. Yo creo que a los que no les gusta el aguacate están mal. Para mí lo que huele a vomito es la papaya. Ahora, aquí este debate, aparte de tortilla con o sin cebolla, tampoco lo podemos tener mucho más allá, así que, bueno, está bien. Más cosas. Radio ADN Chile, programa Los Tenores. Dicen que en el ADN de los chilenos está el evitar conflictos, son serenos, pero nada como este audio para romper crichés. Entrevista deportiva entre Francisca Gigao, que es el director de la Federación de Fútbol Chilena, y Juan Cristóbal Guarello, periodista deportivo. La pelea que tienen dura como una hora. Madre mía. Pero he cogido un trocito. Y antes de contestarte, Juan Carlos, que te voy a contestar. Juan Cristóbal. Juan Cristóbal. Voy a ir a lo que le pedí a la radio, que era 10 o 12 minutillos para poder contestar. No, no, no. Esto a mí no me lo dijo nadie. Yo no voy a escuchar un discurso suyo de 12 minutos. No, no. Tengo 15 meses de ataques personales tuyos. No, no, no. Y si ahora que estamos... Yo no lo conozco personalmente. Y si ahora estamos cara a cara, mirándonos a los ojos, no quieres hablar de cosas que usted ha dicho... Pero dialoguemos punto a punto. Perfecto, mira, ¿sabes qué? Yo le quería preguntar por la nómina de esta selección, donde hay muy jugadores incomprensibles. Sin gritar, por favor. Sin histeria. Sin histeria, por favor. Muchos jugadores sin histeria, así como trata usted a los trabajadores de pintura en bueno. ¿Perdón? ¿Perdón? Estaba súper bien, Carlos. En fin, voy acabando. Sí que hay gente que todavía está repasando las especialidades del doctor Eladio Gómez Sotomayor. Me gustaría que acabásemos conectando otra vez con un remix de otros anuncios de Radio Boquerón. Por favor. Disca, disca, proveedor ferretero para Loja y la provincia. Repuestos originales, distribuidor autorizado de máquinas de coser, costura recta y zigzag. De los biomentos, biomentos. En mi granja mis pollitos solo comen biomentos, mis chanchitos, mis vaquitas. Doctora María del Cisne Jiménez Cuenca le atiende todo lo referente en cirugías del aparato génito urinario, hernias, apéndice, intestino, hemorroides, fístulas, fisuras, tiroides. Doctora María del Cisne Jiménez Cuenca. Fin, espacio publicitario. Bueno, hasta aquí todo mal conociendo la radio sudamericana. Si nos va mal en Radio Nacional, si nos echan, podemos irnos a Radio Boquerón. Radio Boquerón, sí. Todos los días, Alex. Bueno, ahora lo que se escapa de los boletines, hoy dedicado a las noticias de Latinoamérica. Y empezamos con este titular. Un joven argentino, atención, entre los mejores estudiantes del mundo. Nicolás Monzón es estudiante de Ingeniería, Informática, Matemáticas y Física. Ha sido seleccionado entre 7.000 jóvenes de 150 países distintos. El Global Student Prize otorga 100.000 dólares para premiar los esfuerzos de estudiantes extraordinarios que están transformando el mundo. A sus 25 años, Nicolás es un apasionado de las matemáticas desde muy joven. A los 9, su abuela le regaló un libro sin saber qué era para adultos. El joven cree que eso fue lo que le hizo interesarse por el cálculo mental. Hemos podido hablar con el propio Nicolás. Yo digo que las matemáticas son mi casa porque incluso, trascendiendo las relaciones humanas, no importa dónde estés, mi cabeza ya quiere ir hacia donde están las matemáticas. Lo que trato de hacer es dar consejos, experiencias para que los que se sientan identificados, si logran sacar de eso algo, puedan hacerlo sabiendo que es una historia real. De los 10 finalistas he conocido a otros 4, tienen proyectos increíbles, así que muy contento porque cada uno está aportando a poner en la agenda la educación nuevamente. Así que bueno, yo sé que cuento con el apoyo de un montón de personas y estoy más que agradecido. Nicolás Monzón ya ha fundado su propia empresa, Magnetar, es una desarrolladora de software y además continúa motivando a sus amigos del barrio de Quilmes donde creció para que estudien y crezcan como personas. Todo un ejemplo sin duda, Carlas, a seguir. Muchas felicidades a Nicolás, uno de los mejores. La conocida como la librería más bella de Latinoamérica, Idoife, cumple 110 años. Estamos hablando, Carlas, del Ateneo de Buenos Aires, que como decimos, este 2022 está de aniversario. La librería originaria se fundó en 1912 por un inmigrante español, por Pedro García. Comenzaron editando libros de medicina y rápidamente se han convertido en un punto de encuentro para todos los lectores. Ya en 1938 la librería se trasladó a su ubicación actual en los antiguos cines Gran Espléndid. Son 2.000 metros cuadrados con 4 pisos de altura, una espectacular cúpula pintada con sus balcones y ornamentación intacta. Es el escenario perfecto para la lectura, que también se usa como cafetería ese escenario. Escuchamos a la librera y escritora Andrea Stefanoni. Ha sido gerente del Ateneo durante 20 años. Han pasado personajes de todo tipo. Paul Oster, Galeano iba a tomar café. La visita de Quino, el creador de Mafalda, que nos ha regalado una tarde hermosa pintando, dibujando en Mafaldas a todo el mundo. Yo creo que el Ateneo es y será uno de los sitios más bonitos del mundo. Tanto la estructura, que era un antiguo teatro, la selección de libros y sobre todo la calidad humana de la gente que trabaja en ese lugar, hacen que todo eso junto no pueda fallar y la gente no quiera irse de ahí. Y para celebrar estos 110 años de historia, el Ateneo ha organizado su festival Primavera de Letras y varios escritores firmarán sus libros en sus salones. Y justo desde Argentina llegan los ladrillos de plástico reciclados, que son más baratos y más aislantes que los convencionales. El Centro Experimental de la Vivienda Económica, con sede en la ciudad de Córdoba, en Argentina, es la entidad que desarrolla esta innovación. Los ladrillos están compuestos por botellas de plástico trituradas en un molino especial, que luego se incorporan a una mezcla de cemento. La única diferencia con los ladrillos convencionales es que se sustituye la arena por plástico reciclado. Desde el equipo de las tardes hemos podido hablar con Rosana Gajino, directora de ese Centro Experimental de la Vivienda Económica. Tiene una cualidad ecológica porque está constituido en su mayor parte por plástico reciclado y también por cemento que es ligante. Y tiene también cualidades técnicas, como por ejemplo, que es más liviano que los ladrillos comunes de tierra cocida. Y además es muy buena, es lante térmico. Se le han realizado todos los ensayos en laboratorios y respondiendo satisfactoriamente desde el punto de vista técnico. Y también tiene una patente nacional obtenida en el año 2008. Ya hay viviendas construidas con estos bloques en Buenos Aires, en Mendoza y en Altagracia. Y un grupo de jóvenes venezolanos pasará de hacer breakdance en los semáforos a competir en los Juegos Olímpicos de París 2024. Amor por esto, aunque hayan cosas que... Esta es la historia de un grupo de amigos que practican este baile urbano, hacen exhibiciones en el metro y en las calles de Caracas para conseguir financiar sus entrenamientos. Son los integrantes del equipo Distrito Capital que crearon hace dos meses la propia Federación Nacional para poder empezar a competir oficialmente en concursos internacionales. El objetivo es conseguir plaza para representar a Venezuela en los Juegos Olímpicos de París. Según Alberto Quintero, el entrenador del equipo, todos los deportes empezaron en su momento siendo una práctica callejera. Disciplinas que tuvieron que desafiar las normas de orden público en las ciudades hasta que fueron entendidas como un deporte. Ahora este grupo de breakdance venezolano va a pasar de las calles a poder cumplir el sueño de vivir de su arte. Pues a ver si se cumple. Bueno, hasta aquí las noticias que no van a escuchar en los boletines latinoamericanos. Y Lara, México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. En eso nos vamos a fijar hoy. En lo que llevamos de 2022, 15 periodistas han sido asesinados. El último fue Frédéric Román, acribillado a balazos frente a su casa en el estado de Guerrero. Pero no es el único territorio de América Latina, Lara, donde la violencia campa a sus anchas. No, el acoso, las amenazas o el exilio son el precio que se paga por informar con independencia en países como Guatemala, como El Salvador, como Nicaragua. Preocupa ahora mucho la situación en Centroamérica, preocupa las medidas implementadas por Bukele en El Salvador, por ejemplo. Hace apenas tres semanas, dos periodistas fueron asesinados en el Caribe colombiano cuando regresaban de una cobertura. Se llamaban Leiner Montero y Dilia Contreras y un grupo de hombres armados en moto atacaron el vehículo en el que viajaban. Y ayer mismo, Carlas, un grupo de periodistas latinoamericanos, recordó ante la OEA, la Organización de Estados Americanos, la importancia de defender una prensa libre al tiempo que pedían protección para los reporteros que se ven obligados a abandonar su país. Y esta tarde hemos invitado a este programa especial desde Casa de América en Madrid a la periodista colombiana Andrea Aldana, una de esas reporteras que tuvo que salir de su país natal para preservar su seguridad. Andrea, buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes a la audiencia y buenas tardes a ustedes y gracias por la invitación. Bienvenida. Bueno, Andrea, si te parece, vamos a empezar por el principio. Tú llevas más de 15 años cubriendo historias sobre narcotráfico, vulneración de derechos humanos en tu país, en Colombia, y lo que te empujó a cubrir este tipo de temas fue tu propia historia personal. Tu padre fue víctima de un desplazamiento frazado, ¿no? Sí. Cuéntanos. A ver, yo nací en Cúcuta, que es la frontera colombo-venezolana, por lo tanto es una zona de muy fácil acceso para el narcotráfico y para las rutas del narcotráfico, por lo tanto es una zona muy violenta. Y cuando yo era pequeña mi papá era abogado y era abogado de presos políticos. Entonces, cuando se desató el paramilitarismo en Colombia, que mucha gente no entiende como qué es la guerrilla y qué es el paramilitarismo, que a grosso modo pues la guerrilla es la que se subleva contra el Estado y el paramilitarismo pasa a ser como la mano sucia y escondida e ilegal del Estado. Pues cuando el paramilitarismo se empoderó de Colombia o se apropió de los territorios o las provincias de Colombia, a mi papá lo amenazaron por ser abogado de presos políticos. Y eso hizo que él tuviera que salir del... A ver, advierto que en cualquier momento me reviento a llorar. Eso hizo que... Estás en familia, ¿eh? Estás en familia. Eso hizo que mi papá tuviera que salir por la frontera, esconderse por Venezuela un tiempo y luego volver a Colombia. Pero mi papá era mi héroe, ¿no? Y yo tenía muy poca edad. Y poder entender por qué me estaban separando de mi héroe, por qué me estaban separando de mi papá. Perdón, es que es verdad. No, no, no tienes que excusarte para nada. Hizo que yo empezara a preguntarme por mi propia vida y entender la violencia de mi país. O sea, eso llevaba a que yo me preguntara qué era el paramilitarismo, o sea, quiénes me están separando de mi papá. Y responder mis propias preguntas era estudiar la historia de Colombia, ¿sí? Y poderme contar la propia historia de Colombia era lo que... Cuando yo entendí un poco lo que me estaba pasando, eso fue lo que me motivó a explicarle al resto de colombianos qué pasaba en Colombia, ¿no? O sea, qué es esta guerra que no es blanca ni negra, ¿sí? Que a veces los buenos se hacen de malos y viceversa. Entonces, entender mi propia historia fue lo que me llevó a estudiar periodismo y después de medianamente entender, porque uno nunca termina de entender a Colombia, fue lo que me motivó a poderle narrar a tanta gente los matices de la guerra colombiana. Andrea, tú siempre dices que no haces periodismo de ciudades, que haces periodismo regional. Lo que yo no sé es en qué momento empezaron a molestar esas informaciones que tú estabas sacando. ¿En qué momento empezaron las agresiones porque las ha recibido por ejercer el periodismo libre e independiente? Lo que pasa es que Colombia es un país muy centralizado, ¿no? Entonces, a veces parece que solo importa lo que pasa en Bogotá, ¿sí? Y pues yo venía de Cúcuta, que era una ciudad, o sea, yo no voy a decir abandonada por el Estado, porque el Estado, eso es un cliché, ¿sí? Digo, es como que no tienen relevancia en la noticia nacional, ¿no? Entonces, yo ya venía de esas ciudades de las que la gente no entiende, de las que la gente no se informa. Y mis primeras agresiones empezaron en 2010, a raíz de una investigación que hicimos cuando se posicionó el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez en 2002, el cásico que inauguró su política de seguridad democrática con una operación militar de tipo guerra en la ciudad de Medellín. Esa operación se llamó Operación Orión. Esa operación dejó muchas víctimas de desaparición forzada, ¿sí? Que podrían ser ilegales como podrían ser muchachos inocentes, pero dejó más de 100 víctimas de desaparición forzada. Diez años después, la Universidad de Antioquia, que era donde yo estudiaba periodismo, me contrata para un proyecto piloto de búsqueda de desaparecidos, ¿sí? Cuando estamos haciendo esa investigación, ahí yo sufro la primera agresión. ¿Por qué? Porque encontramos que eran más de 100 y que el principal actor era un agente del Estado, la policía. Tú sabías que era peligroso, ¿no? Claro, yo sabía que era peligroso, pero yo también era muy inocente todavía en el periodismo, estaba terminándome de graduar, era como que estaba haciendo mis primeros pinitos en el periodismo. Y yo tenía como esa, no alma justiciera, pero sí todavía, bueno, todavía lo tengo un poco, por eso estoy en el exilio, pero de como narrar o buscar, no narrar, sino intentar buscar la verdad que al final nunca la encontramos porque la verdad tiene 100 versiones, ¿no? Andrea, ¿pero de quién vinieron las agresiones? De los agentes estatales, específicamente de la policía. Y encontramos que efectivamente había sido básico, o sea, y me voy a arriesgar a decirlo, había sistematicidad en las desapariciones que causaba la policía. Bueno, el asunto fue que ahí yo recibí mi primera agresión y fue una agresión que destruyó mi vida y partió mi vida en dos porque fue una agresión de tipo sexual. Entonces, después de eso yo me tuve que ir al primer exilio, que fue en Ecuador, yo tuve que huir a Ecuador, a la universidad se metieron, quemaron todos los computadores, o sea, todo se sabía que lo que la gente buscaba era ocultar la información de las desapariciones forzadas en Colombia en esa operación. Yo me tuve que ir al Ecuador, pero yo entendí que habían temas regionales y entiéndase Medellín también como una región, o sea, porque todo lo que no es de Bogotá en el periodismo, en el periodismo bogotano lo llaman muy de provincia, el periodismo de provincia. Pero entonces el periodismo se me volvió a mí como una guerra personal, ¿no? Si yo me callo, ellos ganan. Y la única forma que yo pude sanar la agresión de la que fui víctima era como si yo me callo, ellos ganan, si yo me callo, ellos ganan. Regreso, a los tres años vuelvo a ser víctima de otra agresión porque denuncio los vínculos de la policía, otra vez, con unas mafias de Antioquia. De Antioquia, ¿sí? ¿Cómo están involucrados? Esa vez fui víctima de una golpiza, me sacaron el aire del estómago a patadas, me reventaron la cara a puñetazos y también me tuve que volver a ir del país. Esa vez me refugié en Argentina y yo seguía con la misma, ¿no? Si yo me callo, ellos ganan, si yo me callo, ellos ganan. Y era como una batalla personal, pero era la misma batalla que me permitía vivir porque mi vida estaba destrozada. Cuando yo vuelvo a Colombia me doy cuenta que yo quiero informar de las regiones, que no me interesa ni la política, que no me interesa el periodismo capitalino, que no me interesa nada eso. Y empiezo a irme a informar a los pueblos antioqueños, de ahí paso a los pueblos del Chocó, que son regiones a las que, bueno, por ejemplo, regiones del Chocó que ni siquiera hay carreteras para llegar, que te toca dos días en mula, un día en un jeep y ocho horas en lancha, en las profundidades de la selva colombiana. Y empiezo a mostrar las realidades de ahí. Y ahí empiezo a hostigarme el ejército porque las policías... Y eso tampoco gusta. Sí, claro, porque estoy exponiendo como la pobreza básicamente que hay en unas ciudades y porque además ahí se concentra la violencia armada también. Entonces empiezo a acceder a entrevistar a la guerrilla, empiezo a acceder a entrevistar a los paramilitares y empiezo a acceder... De hecho yo trabajaba con David Beriaín, el periodista que asesinaron acá a Español. Desde 2015 trabajaba con él y exponíamos mucho lo que pasaba en las selvas colombianas. Y eso pues nos gustaba porque estábamos exponiendo que nosotros podíamos llegar hasta allá y había en realidad y que la verdadera víctima de la guerra era la gente que no tenía cómo salir de esas regiones. Y Andrea, la situación llega a tal punto, tal punto de sobre todo llevarte al extremo, que Reporteros sin Fronteras decide sacarte de ahí. Sí, sí, pero te voy a cerrar un momentico la idea anterior y es que el periodismo deja de ser una batalla personal porque esta gente se empieza a reconocer en mis crónicas, porque yo soy ante todo cronista. Y entonces empiezo a entender el periodismo como un servicio social, pero me tocó toda una vida de drama para entender eso. Y a raíz de esto es que el ejército empieza a hostigarme, en el 2020 se abre un escándalo que se llaman las carpetas secretas y es como el ejército hostigó y persiguió a 23 periodistas. Entre esos habían dos mujeres y una de ellas era yo. Y yo tuve acceso a toda la carpeta de inteligencia que el ejército me había hecho y básicamente me quería meter en los computadores de la guerrilla como si yo fuera intelectual orgánica de la guerrilla. O sea, primero me amenazaron de muerte de la fiscalía porque estaba denunciando los vínculos de unas directivas de la fiscalía con el narcotráfico y luego ya me querían meter como un fax opositivo judicial, que eso pasa también en Colombia, esa es una realidad que pasa. Entonces yo llamo súper asustada a Reporteros Sin Fronteras en octubre o noviembre del 2020 y Reporteros Sin Fronteras organiza mi salida para sacarme en 15 días, pero está el tema de la pandemia, cierran los vuelos y el asunto es que me tocó aplazar, me tocó irme a esconder a Cúcuta y Reporteros Sin Fronteras me termina sacando el 8 de enero, dos días después de Filomena, de emergencia de Colombia. Andrea, los dos primeros meses que pasaste en España fueron horribles por tu situación anímica. No sé si aquí hablamos poco de la migración forzada y de los efectos psicológicos que tienes sobre quienes se ven obligados a abandonar su país. Pues para mí fue un infierno, la verdad, porque es que yo no puedo hablar de esto sin llorar, se los juro, porque es como que te destruyen tu proyecto de vida, ¿no? O sea, yo tenía incluso contratos para hacer tres libros, yo tenía toda una carrera que ya venía construyendo hace 20 años, yo tenía un proyecto de vida. Y yo no hablo de contratos de tema monetario porque nadie se enriquece con un libro, sino en el sentido de que es tu sueño, es toda tu historia, dejar un legado para que alguien la lea, ¿no? Y no historia personal, sino historia de Colombia. Es mi familia, es las relaciones afectivas, es dejar tus amigos, es eso. Yo llegué aquí y yo no conocía a nadie. Mis amigos eran los de Reporteros Sin Fronteras, que era la gente que me había sacado, Alfonso Armada, Edith, eran como la gente que estaba para mí. Entonces es como empezar de cero a los 40 años. Eso no es fácil para nadie, ¿no? Y es una migración forzada y tú no estás aquí por voluntad. Pues tan es así que yo tomé la decisión de devolverme. Y yo me devolví, que Alfonso me decía como que pidiera el asilo, y yo me devolví a principios de abril del año pasado y a los 15 días empezó el paro nacional. Y eso fue peor para mí. Bueno, la Fundación para la Libertad de Prensa advirtió de que el periodo electoral de 2022 en Colombia ha sido el más violento contra periodistas y medios de comunicación en 10 años. Te voy a hacer la pregunta a ti, pero también a nuestro colaborador Juan Carlos Iragorri, que es corresponsal en España del Washington Post. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenido. Muchas gracias. Juan Carlos, un placer conocerte en persona, por fin. Y os voy a preguntar a los dos qué os cuentan vuestros colegas que siguen ejerciendo periodismo allí. ¿Qué te cuentan a ti, por ejemplo? Yo quiero empezar como por aclarar una cosa. Esto no fue un caso particular. Todos los años preelectorales en Colombia son violentos. Eso es una tendencia, eso siempre ha pasado, y yo no sé si es un asunto de controlar la votación o lo fue, pero es clásico en Colombia que los años preelectorales siempre son violentos. ¿Y qué cuentan mis amigos? Sobre todo los periodistas de región. Es que es más fácil para... Los periodistas de la capital son víctimas de otro tipo de agresiones como el acoso por Twitter, el acoso laboral y sobre todo el acoso judicial, que es que tú dices algo y te entutelan para que rectifiques y todo el tiempo los políticos te están acosando judicialmente. Eso ahorita es muy propio en las ciudades y lo hacen mucho los políticos o las personas de poder. Pero en las regiones, como esta pareja de periodistas que asesinaron, ellos sí están todo el tiempo exponiendo la vida. Un amigo mío antes de que me sacara Reporteros sin Fronteras en una región cercana a Cali, que se llama Jamundí, también lo asesinaron un mes antes de que a mí me sacaran, un periodista, porque estaba hablando de narcotráfico. Juan Carlos. No, la situación del periodismo en Colombia siempre es grave. Esencialmente la gente que trabaja en el periodismo en las regiones. Hay zonas alejadas de Bogotá donde un periodista que está en un pequeño pueblo está sujeto a todo tipo de amenazas y no lo pueden proteger tan fácilmente. En Bogotá, yo he hecho periodismo en Bogotá, históricamente ha sido un periodismo más protegido. Sin embargo, a mí me correspondió la época peor de todas, que fue cuando aparecieron los dos grandes carteles de la droga, el cartel de Medellín y el cartel de Cali, cuando estaba Pablo Escobar vivo. A mí me sorprende, por ejemplo, ese fanatismo que hay por Pablo Escobar, la admiración que existe en el resto del mundo. Lo han compartido en un ídolo, casi, ¿no? Es impresionante. Yo trabajaba en el diario El Tiempo, el más importante en Colombia, y yo era jefe de redacción de la revista Semana, donde denunciamos muchas cuestiones de narcotráfico, pero nosotros teníamos amenaza de coche bomba de Pablo Escobar todas las semanas. Cuando yo estaba en el diario El Tiempo en 1989, explotó, ustedes no recordarán, un avión en un vuelo Bogotá-Cali a las 7 y media de la mañana. Es como decir un vuelo Madrid-Barcelona un lunes a las 9 de la mañana, lleno de gente que iba a trabajar. Y la idea de Pablo Escobar es que, como el diario El Tiempo quedaba justo en la cabecera de la pista, a un costado de la cabecera de la pista del aeropuerto El Dorado, que es como el aeropuerto de Madrid-Barajas, la idea de Escobar es que el avión explotara ahí para que los cadáveres cayeran sobre el periódico. Esa era la idea. Lo que pasa es que falló y el avión explotó 15 minutos después. Por eso digo yo que me sorprende cuando la gente habla de Pablo Escobar, se ponen camisetas de Pablo Escobar, yo creo que no tienen ni idea de lo que estaba pasando. Pero hubo directores de periódicos asesinados, Guillermo Cano, el director del diario El Espectador en Bogotá, en el periódico El Tiempo donde estaba yo a Francisco Santos, el jefe de redacción de los secuestros Escobar. Yo he tenido muchos compañeros asesinados y muchos compañeros secuestrados y he vivido, como en el diario El Tiempo, momentos en que nos decían que tienen que entrarse todos a un salón donde no hay ventanas como este porque aparentemente hay 500 kilos de dinamita en un camión adelante. Eso por fortuna ha cambiado. En Bogotá ha cambiado, pero sí es verdad que en el periodismo regional. Yo admiro mucho a la gente que hace periodismo en zonas alejadas de Bogotá, en Colombia, porque son periodistas que no tienen protección. Andrea, ¿cuándo vas a volver? A ver, yo espero que el nuevo panorama político en Colombia me permita volver, pero es que hay una cosa que es muy clara y es que mis amenazas son los agentes estatales, llámese Ejército y Fiscalía. Y ellos tienen una cosa clarísima y es que los presidentes duran cuatro años. O sea, eso no me garantiza a mí ninguna seguridad porque ellos son los que están ahí y anclados en esas instituciones. Entonces, yo estoy esperando a ver qué pasa en este gobierno. A ver, soy periodista, por tanto, soy escéptica y la duda me alumbra. Yo no estoy diciendo que Colombia vaya a ser una maravilla porque hay un nuevo presidente. Pero tenemos una expectativa. Es importante tener expectativas y tener esperanzas, al menos, de que algo mejore. Andrea Altana, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Este aplauso es para ti. Gracias. Gracias, Lara. Gracias. Muchas gracias. Las tardes de Radio Nacional. En directo, desde Casa de América de Madrid, con Carlas Mesa. Y seguimos las 4 y 50, 3 y 50 en Canarias. Bueno, cruzamos el Atlántico y hoy, Juan Carlos, vamos a hablar de lo que está pasando en una de las regiones tradicionalmente más convulsionadas de América Latina, que es Centroamérica. Y me gustaría empezar por El Salvador porque su presidente Bukele acaba de anunciar que se presenta la reelección, aunque la Constitución lo prohíbe. ¿Cómo entendemos eso aquí? ¿Cómo se entiende allí, Juan Carlos? Es difícil de entender, Carles. Hace un momento hablaban aquí de El Salvador. El Salvador es un país muy pequeño. Tiene 10.000 kilómetros cuadrados. Tiene un área parecida a la de las provincias de Valencia o Zamora, o un área parecida a la de la provincia de, incluso a Asturias, a la comunidad de Asturias. Pues el jueves pasado, Nayib Bukele anunció en la Casa Presidencial que se lanza la reelección en el 2024. Pero resulta que la Constitución en El Salvador tiene por lo menos 5 artículos que expresamente dicen que una persona no puede presentarse a la reelección inmediata. Y lo que ha pasado es que todo depende de una resolución dictada por la Corte Suprema en el año 2021. Que va en contra de la Constitución, entonces. Exactamente. Lo que pasa es que el año pasado el Congreso, que es muy próximo a Bukele, decidió destituir un día súbitamente a cinco magistrados de la Corte Suprema, nombra a otros cinco. Y esos otros cinco expidieron una orden al Tribunal Electoral diciéndole que una persona sí puede presentarse a la reelección pasándose por la faja de la Constitución, para decirlo claramente. Eso es lo que ha ocurrido en El Salvador. Pero Bukele es un hombre con una altísima popularidad, gobierna desde el año 2019 y tiene el 88% de aprobación en los sondeos. Una barbaridad. Bueno, la persecución a la prensa libre también se está viendo en otros países, lo que veíamos ahora también, de Centroamérica como Guatemala o Nicaragua. ¿Qué es lo que está pasando, Juan Carlos? En Guatemala el presidente Alejandro Llamatey ha metido a la cárcel, con la ayuda de la Fiscalía, a José Rubén Zamora, que es un periodista muy admirado en todo el continente, el fundador del diario El Periódico. Y en Nicaragua, pues, Daniel Ortega, que lleva 15 años en el poder, que es un dictador en toda regla, ha cerrado muchos medios de comunicación, ha perseguido a muchísimos periodistas, algunos están exiliados, y en las elecciones del año pasado metió a la cárcel a siete candidatos presidenciales, algunos de ellos periodistas. Eso es lo que está pasando en Guatemala y en Nicaragua. Claro, y lo que uno se pregunta, volviendo al Salvador, es por qué un hombre autoritario como Bukele tiene tanto respaldo popular y por eso hemos invitado hoy a Rogelio Núñez, que es investigador de Real Instituto Elcano de Madrid. Rogelio, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué explicación tiene todo esto, Rogelio? Bueno, Bukele parece muy novedoso, es joven, va con gorra, no lleva corbata, es millennial, pero en realidad está haciendo lo que han hecho todos los caudillos latinoamericanos a lo largo de la historia, que es básicamente levantar la bandera de la justicia social y atacar a los que están en el poder, y una vez que estás en el poder, quedarte en él y crear su propio régimen autoritario. Y no hay nada nuevo bajo el sol. A mí me recuerda a Fidel Castro, me recuerda a Perón, es la misma dinámica de siempre. ¿Pero por qué tiene tanto apoyo? Esa es la gran pregunta. Bueno, porque sus predecesores lo han hecho muy mal. Tanto el FMLN como ARENA ha gobernado durante 30 años y la corrupción, la desigualdad y una economía que no acababa de arrancar no mejoraron al país. Y él además se ha dedicado estos tres años a demonizar a la oposición. En realidad ha hecho oposición de la oposición. Y además ha creado algo que aquí nos suena mucho. Ha creado el tema de una especie de élite que ha estado en el poder y que se ha quedado con todos los recursos del Estado. Algunos dicen, Rogelio, que Nayib Bukele es el Donald Trump centroamericano. ¿Es el Trump centroamericano el señor Bukele? A mí no me gusta hacer esas comparaciones porque las dinámicas son muy diferentes. Yo creo que hay una dinámica común en toda la región, desde Alaska hasta Ushuaia, que es básicamente un malestar ciudadano creciente por una economía cada vez más deteriorada. En toda la región. En toda la región. No se salva nadie. Sin excepción. Salva Uruguay. Uruguay. Digamos que es la isla, no es una isla, pero como si lo fuera. Pero recientemente le cuento una anécdota. Yo le comentaba a una amiga, bueno, que creo que se salva Costa Rica. Pues ni Costa Rica se salva. Bueno, el caso de Nicaragua, por ejemplo, es muy inquietante. Opositores encarcelados, desnutridos en prisión. Escritores, por ejemplo, Sergio Ramírez o Jaconta Belli, conocidos aquí en España, viviendo en el exterior. La Unión Europea, Estados Unidos, han impuesto sanciones a Daniel Ortega. Sanciones que no sirven, claro. Mire, las sanciones no sirven por dos razones. Primero, porque no son generales. Es decir, Nicaragua tiene el apoyo de China y de Rusia. Y eso ya, evidentemente, son palabras mayores. Y además, mire, aquí en España sabemos lo que son poner sanciones a un país. A Franco le pusieron muchísimas sanciones y se murió en la cama. Es decir, las sanciones habitualmente lo que hacen es unificar al régimen y expulsar a la oposición al exterior. Con lo cual, evidentemente, lo que hacen es hacerle más fuerte. Claro. Rogelio, Alejandro Yamatey en Guatemala está persiguiendo a la prensa. Mencionábamos hace un momento el caso de José Rubén Zamora. ¿Eso se va a poner peor? Pues no a corto plazo porque hay una dinámica diferente en Guatemala. Es que el año que viene hay elecciones. Y digamos que las elecciones van a ser una válvula de escape. Pero no nos engañemos. Las elecciones no van a resolver nada. Porque en Guatemala no hay un liderazgo carismático autoritario. Hay un sistema. Un sistema que coosta, que beta y que mantiene el poder durante muchos años. Entonces, la dinámica es muy diferente. Vamos a Costa Rica. Lo he mencionado, pero muy brevemente. Es la democracia, dicen, más sólida de América Latina. La más respetuosa de la oposición. Pero varios medios de comunicación dicen que su presidente, Rodrigo Chávez, se ha ido lanza en ristre contra la prensa que lo cuestiona. Chávez, por ejemplo, dice que son ratas algunos periodistas. ¿Qué pensamos de todo esto? Pues que sigue una línea bastante parecida a la de Bukele. Aunque con otro estilo, porque es mayor y no lleva gorra. Pero efectivamente polariza el país, lo divide. Eso le sirve para autolegitimarse y conseguir. Y también hay que reconocer que la élite tradicional, esto no nos debemos equivocar. Se ha equivocado y ha errado durante muchos años. Se ha enquistado en el poder. No ha llevado a cabo políticas que reduzcan la desigualdad y la pobreza. Y ha intentado excluir a los que intentaban llegar al poder de todas las vías. Pero evidentemente el país está muy polarizado. Y Rodrigo Chávez no está contribuyendo a crear puentes, sino todo lo contrario. O sea, los modelos se van repitiendo, uno tras otro. Rogelio, está girando América Latina. Aquí me salgo un poco de Centroamérica a la izquierda. Es decir, Gustavo Petro ganó las elecciones en Colombia, en mi país, y es presidente desde hace un mes, desde el 7 de agosto. Gabriel Boric lleva más o menos seis meses en el poder en Chile. Xiomara Castro ganó las elecciones en Honduras. Pero está Andrés Manuel López Obrador en México. Está Alberto Fernández en la Argentina. Hay elecciones pronto, el 2 de octubre, en el Brasil. Y puede que gane Lula da Silva. ¿Está girando el continente hacia la izquierda? Pues hay una pelea entre los especialistas. Unos consideran que hay un giro a la izquierda, marea rosa, lo llaman, y hay otros, como yo, que consideran que lo que hay es un constante voto de castigo a quien está en el poder. Hace seis meses llegó al poder Boric, es cierto, izquierda, y acaba de ser derrotado abultadamente en un plebiscito constitucional que él apoyaba, él sí, y ha ganado el no. No, el año que viene seguramente vamos a ver la derrota del kirchnerismo, teóricamente situado en la izquierda. Con lo cual, lo que estamos viendo es eso, que el electorado cansado, hastiado y frustrado, vota contra quien está en el poder siempre. Y eso nunca es bueno. Bueno, si no hay un ambiente de polarización política, de enfrentamiento y de crispación, que hay un ambiente de crispación generalizada en la región, si no hay ese ambiente, no tiene por qué ser malo que haya, digo, que uno se suceda en otro. Ya, no necesariamente. Exactamente. Una pregunta sobre Venezuela. ¿Se quedó en el poder Nicolás Maduro? Nicolás Maduro está desde el 2013 cuando murió Hugo Chávez. Ha habido todo tipo de sanciones de la Unión Europea, de Estados Unidos, de los países vecinos, y el señor se atornilló. ¿Se quedó Maduro? Es lo que Carlas me preguntaba si las sanciones funcionan. Pues no. Y no solamente no, sino que ahora, perdón, Nicolás Maduro, tiene una ventana de oportunidad con la guerra, que es que los países occidentales necesitan del petróleo que antes recibían de Rusia, y ahora, evidentemente, Chávez... Perdón. ¿Por qué diré Chávez? Nicolás Maduro tiene una ventana de oportunidad. Lo sabemos. ¿Por qué dice Chávez? Lo sabemos. Entonces, a Venezuela se le abre una ventana de oportunidad para romper el aislamiento en el que ha estado sometida. Y con Petro también, que Petro evidentemente... Han estado hablando mucho de Colombia, minutos previos a entrar en Antena. De la región en general. De la región en general. No de Colombia. No de Colombia. Yo tengo una última pregunta en estos segundos. Sí. ¿Cree usted, Rogelio, que los europeos, cuando les hablan de la izquierda latinoamericana, la confunden? Es decir, hay gente en Europa que piensa que los líderes izquierdistas latinoamericanos son como Felipe González, como Papá Núñez, para simplificar. ¿Es eso así? ¿O la izquierda nuestra es una cosa muy distinta? ¿O son todas muy distintas? La izquierda europea no tiene nada que ver... La izquierda... El centro izquierda europeo no tiene nada que ver con la izquierda latinoamericana, efectivamente. La izquierda latinoamericana todavía está anclada en muchos de los clichés de los años 80 y 70. Rogelio Núñez, investigador del Real Instituto Elcano de Madrid. Muchas gracias por estos minutos en la radio. A ustedes. Aquí en Casa de América. Juan Carlos Iragorri, quédate unos minutos más. Claro, aquí está. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.